Hacer un disco no es nada fácil Pero bueno, después de cinco años que habíamos encontrado Y más o menos dos y medio de estar intentando componer canciones Y cambiar de formato, de integrantes, de sonido, de vestuario, de todo Como he dicho, es todavía una metamorfosis total hecha mal, por supuesto Por fin Harvey, presente En el trombón El señor Harvey Has olvidado tu ordenador, arrinconado en mi habitación Lo habías dejado prendido y tal vez fue tan grande mi tentación Resistí la curiosidad, dos días frente a tu computador Lo decidí, miré y total, vi tu virtual intimidad Ya no hay nada puro ahí, ni en tu voz, ni en tu mirar Todas tus excusas y mentiras, son archivos de borrar Al día siguiente regresaste, es mal, te descubría la situación Y no pensaste en el punto final de la rutina en nuestra relación Ya no hay nada puro ahí, ni en tu voz, ni en tu mirar Todas tus excusas y mentiras, son archivos de borrar ¡Alas, te descubrí, a quien lo pigmentaron en una relación ¡Alas, te descubrí la señora! ¡Alas, te descubrí la señora vol別 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.